El día viernes 22 es el día de la música, no lo queríamos dejar pasar por alto, así que el sábado, para que sea más beneficioso para todos los madriaguenses y los vecinos, puedan acercarse a nuestra ciudad, disfrutar de una tardecita noche a toda música. Vamos a estar en el anfiteatro, que está ubicado en la avenida Buenos Aires, entre calle 31 y 33, disfrutando de Artesano, Fuctra, Patio Cervecero, y van a haber distintas bandas, donde el espectáculo central va a ser Prisma, obviamente. Pero bueno, vamos a contar con la banda Superlativo, a partir de las 20 horas, a las 21 horas Prisma, después va a estar Simple y va a estar culminando con Va de Nuevo. Así que pensamos estar ahí desde muy temprano a la tarde, visitando todos los puestos, y culminando a la noche bien tarde. El horario, eso quería preguntarte, ¿a qué hora termina? ¿12 de la noche? ¿Antes? ¿Más tarde? No, a las 12 de la noche tenemos programada la última banda, Va de Nuevo, así que pensamos terminar alrededor de la 1 de la mañana. ¿Van a bailar? ¿Se puede bailar? ¿Baila la gente? Sí, por supuesto. Si bien tenemos Prismas y las otras bandas con un estilo, decidimos terminar con una banda bien arriba, como es Va de Nuevo, por eso esperemos que todos se pongan a bailar. Sábado 23 de 20 a 1 de la mañana aproximadamente, con entrada libre y gratuita.